Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, 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 súper, mega bien. Y bueno, nuevamente haciéndoles un nuevo videíto, quiero que me acompañen a mi intento de maquillarme las sombras en color amarillo. Tengo muchas ganas de pintarme las sombras en color amarillo. Esto es idea mía. Vamos a ver qué tal nos va. Ahora voy a poner en lo que es en el ojo, voy a poner poquito con mi dedito, poquito correcto para que pueda pigmentar mejor la sombrita que encontré ahí. Que yo en la tarde yo decía, ay no, yo voy a ir a comprar unas sombras, este, unas sombras amarillas, naranjas. Y ya no pude ir, la verdad, este, dije no, pues si compro una paleta de esos colores, aparte de que no las uso, este, nada más pues porque traigo el, como que el antojito de maquillármelas. Yo dije, no, mejor me espero y ya con más calma compro una paletita chiquita. Y ahorita en mi cajita de cosméticos estaba buscando, este, a ver qué encontraba, si tenía yo por ahí una, una, una paleta de esos colores. Y efectivamente sí, de hecho mi hija tiene una, tenía una sombra amarilla. Me la traje a mi casa y yo dije, bueno, este, lo intento con ese amarillo, al fin que nada más es antojito. Yo casi no maquillo lo que es sombra. Miren mi dedito, me corté. No sé si se alcance a ver. Uy, me corté y fue parte también de la uña. O sea, fue así, uy, pero bueno, este, puse del corrector Verónica. Ahí está, ahí se ve. Ya saben que mis, mis cosméticos, mis maquillajes son muy económicos. Este, este ya tiene buen ratito conmigo, entonces quise poner un poquito de corrector para que pigmente más. Y a ver cómo nos va. Esta es la paleta que me encontré ahí, que es de King Color. Es esta. Y sí me acuerdo que la había comprado, que me encantan. Miren, qué bonitos colores. La verdad, qué bonito. Y pues vamos a intentarlo con ese amarillo. A ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va. Ay, qué nervios. Ya saben que yo no me sé maquillar del, del todo el, este. Como que me daban ganas nada más de aplicarlo aquí, en lo que es la cuenca. Pero pues, a ver, vamos a ver qué tal. Qué tal nos va. ¿Es el reflejo o me maquille ahí? Hasta me daban ganas de mojar la brocha para ver cómo, cómo quedaba con la sombrita y la brocha húmeda. Entonces yo dije, no, vamos a ponerla así. Yo, la verdad, se me antoja. Le intento. Yo sé de antemano. Y siempre se los he dicho a ustedes que no me sé maquillar. Pero hay que, no hay que quedarnos con las ganas. Miren. Lo que es la cuenquita, me encantó cómo se ve el amarillo. La verdad, yo sí en mi ropa soy muy extravagante. Sí me, sí me puedo llegar a poner lo que es, este, una cosa amarilla, una prenda amarilla. Pero en, en cara, o sea, es muy difícil que yo lo use. Aparte que casi no me maquille. Ahí quedó. No me quiero subir, no lo quiero subir hasta acá. Me gustó. Bueno, ya se pueden imaginar que con la pestaña, con el delineador, o le ponemos pestañita postiza, no, pues se va a ver súper padrísimo. Ya que le pongamos otro colorcito acá que podría ser un naranjita. Este naranjita. La verdad, ahí en la pantalla no se ve tan padre el color, pero está así un naranja melón muy padre. Y la verdad, sí, pónganme un tache. No encuentro mis brochas. Pero ya le eché el ojo a unas brochas. Me las voy a comprar. Y bueno, a ver, vamos a el otro ojito. Aquí nada más estoy recalcando lo que es el, la cuenquita. Hace mucho calor. Y eso que ya es tarde, son las 12 de la noche. Yo dije, bueno, a ver si se calma un poquito el calor. Y no, está súper, súper fuertísimo. Súper el calorcito. Pero bueno. Miren qué bonitas. La verdad, me gustaron. Cómo se ven. Y eso que no soy una experta en el maquillaje. Vamos a recalcar un poquito. Créanme, naturalitos, que yo soy feliz en experimentar todo esto con ustedes. El vivirlo con ustedes. El que si no lo estoy haciendo bien, pero lo intento. No se imaginan que me siento tan en paz, tan relajada, tan feliz. Y créanme que nadie, nadie me va a quitar mis ideas, mis proyectos, mis caídas. Pero aquí, aquí, aquí seguimos. Y miren qué bonito. Ay, a mí me encantó, la verdad. Me encantó el amarillo. Yo sé, y les repito, que pues no soy la mejor maquillista. Este, pero no me quedo con las ganas. Y la verdad, me gustó el amarillo. Me gustó. Se ve bonito. Se ve bonito. ¿Y qué creen? ¿Con qué labial me gustaría ponerlo? Con este rosa. Me lo voy a poner, para que vean. Que estoy, bien loca. Aparte que es un, un colorcito muy, no muy fuerte. Ahí quedó. Y si ponemos arriba naranja. Y si mejor lo dejamos así. Ay, así lo voy a dejar. Le quería poner así como que naturalitos. Bueno, seguimos aquí en el videíto. Estoy difuminando el naranjita. Ahorita no quise quedarme con las ganas. ¿Y qué creen? Que no se ve tan, tan feo. Ahorita me tomé una foto. Y si se ve demasiado el, 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 el amarillo. Pero miren qué bonito. Difumine aquí. Entre los dos. En lo que fue el amarillito y el naranja. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí queda. Le pongo un poquito más de lo que es el retoque de mi ceja. Un poquito. Ya la traía retocada. Un poquito. Este. Le ponemos la pestaña postiza. El delineador. Y qué bonito se ve. La verdad. Yo, a mí me dieron ganas de ponerme labial rosa. Ahí quedó.